Hola y muy buenas a todos y ya estamos otra vez aquí en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Bueno, antes de empezar con la misión voy a prepararme algunas armas que tengo por acá Entonces, bueno, voy a prepararme unas cuantas ¿Qué tanto daño hace esto? 5 Mmm... 27 Voy a agarrar este Para fusionármelo con este Listo Y ahora esto Me lo voy a fusionar Con uno de estos 5, 11, 27 Es que el 27 lo estoy reservando Este también lo voy a reservar para después Yo creo que voy a agarrar este Bien Y por último este Lo voy a fusionar 44 Este No, ¿qué haces? Ahora solo uno Vale, ya está Y creo que con esto ya Estaremos listos Aquí supongo que está Sidon Así que bueno Eso es Sí Hola Ahí está lo que necesitamos Para saber cómo subir al cielo Eh La voz Eh ¿Qué fue eso? Bueno Ahora tenemos problemas más urgentes ¿De dónde crees que viene esa luz? La ahí ¿Cuál? Qué lindo es No puedo más con él Es lo que sospechaba Parece haber una entrada en el fondo Te abriré camino ¡Champuñete, Link! Sí En fin Vamos Vamos, chicos Ay Entré 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 Tú En fin No importa No importa Ya está Vale Es por aquí Ay Ojalá no me salgan manos ¿Dónde estoy? Las hamburguitas de los romanos Llegaste a un lugar amplio Y llena de antigurrinas Y es donde deberías Vale Tiene algo relacionado Con el puente del agua ¿Lo que será eso? No, no sé Bueno, espérate Esto no No Puente agua Estoy viendo Chicos y chicas Ey Aquí hay un cofre Voy a agarrarlo Y ahorita vemos Lo que sucede otra vez ¿Vale? Espada Ok Me lo voy a poner Por Por este boomerang Vine de aquí Supongo Vine de acá arriba Ajá Vale Voy a ver Esta es la cascada Que más baja Sube Te diga Ah, vale Está por ahí No, estaba abajo Estaba aquí Ay, no Me resbalo Me resbalo Ay, Dios No me dejó picar Me muero No, ya es que Milik Se quedó buggeado Porfa A subir Y voy a intentar Hacer el vuelo De Turiani ¿Vale? Epa Voy a volver A donde estaba Ay, de verdad Estas cosas En fin Espérame No, lo voy a hacerlo Desde allá Más de aquí Yo creo que sí llego Dime que sí Porfa Ay, Dios Sí, ya llegué Y ahora para acá No, lo voy a hacer No, lo voy a hacer No, lo voy a hacer